del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El sembrador le indica la temperatura del momento en Chillán. Seis grados. El sembrador, compañía para todos. La gran familia cristiana de Ñuble une sus manos a partir de esta hora para saludar el Día del Señor. Los católicos de la ciudad y el campo juntan sus voces para alabar al Padre de Todos, reunidos a través de las ondas de radio El Sembrador. Participamos, desde este momento, de la Santa Misa Dominical. Que nuestra oración y nuestro canto sea la alegría de todos los hijos de un mismo Padre. Aceptemos la invitación a su fiesta. Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta sagrada Eucaristía. Les saludamos desde la Iglesia Catedral de Chillán. Cada domingo, la comunidad cristiana se reúne para celebrar en la Eucaristía la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Nuestra oración será por los siguientes enfermos, para que Dios Padre Todopoderoso les otorgue la sanación. Carmen Cerda Arriagada, Alejandro del Valle Cepeda, Osvaldo Abarca González, Iván Manríquez Rojas y Fernando Poblete Medina. También pedimos por los siguientes hermanos fallecidos. Oscar Muñoz Pontoni, Reina Zambrano, Mario Abarca González en su cuarto aniversario, Alejandro Rivas Pizarro, Rosa Hidalgo Bravo, Patricia Vázquez Sandoval, León Nieto González, séptimo aniversario, Mariana Leboñ, octavo aniversario. Teresa Orellana Muñoz, quince días de su fallecimiento, Victoria Andonio de Zarzar, decimosecto aniversario, Teófilo Zarzar Escafi, Josefina Medina Herrera, decimocuarto aniversario, Raúl Sangüesa, María Sangüesa, Jorge Sangüesa, Juan Navarro Díaz, Jorge Rifo Peña, Oscar Nicolís, Bárbara Lola y Carola Nicolís, Juan Gómez, Catalina Díaz, José Salazar, Adán Hermosilla Alarcón, Flor María Alarcón Verdugo, Juan Alarcón Verdugo, Miguel Alarcón Cartes, Juanita Alarcón Cartes, Osvaldo Alarcón Cartes, Pedro Recabal Jiménez, Miguel Ollarse Riquelme, Miguel Ponce Maliqueo, Héctor Enrique Fernández, y en lo íntimo de nuestros corazones, pidamos también por nuestros antepasados que han partido de este mundo. En el Evangelio que escucharemos hoy, en esta Santa Sagrada Eucaristía, Cristo devuelve la vida a una niña, como anuncio de una vida en plenitud, porque Él ha venido para que tengamos vida abundante. Con fe vivamos esta celebración. Cantamos. Yo creo en Dios que canta, que la vida se canta, yo creo en Dios que canta, que la vida se canta. Creo en Dios que canta, que la vida se canta, la dicha y el amor son los regalos que Él nos da. Es como la fuente que canta en tu interior, y te impulsa a beber la vida que Él te da. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos llena con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Estamos contentos siempre de reunirnos para celebrar a Cristo, su presencia en la Eucaristía, en este día frío. Le pedimos por los que sufren las dificultades del invierno. Y le pedimos al Señor que nos renueve en la fe, en el amor, para caminar cada día tras las huellas de Jesús. Pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Defensor de los pobres. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Refugio de los débiles. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Esperanza de los pecadores. Señor, 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 ten piedad. Dios rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantemos con alegría la gloria de Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra al hombre paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra al hombre paz. Señor, 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 Señor en la tierra al hombre paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra al hombre paz. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestros ruegos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra al hombre paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra al hombre paz. Tú solo eres santo. Tú solo el Altísimo. Con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra al hombre paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra al hombre paz. Oremos. Dios nuestro que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz. Concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura. La lectura que escucharemos del Antiguo Testamento nos prepara para recibir después el Evangelio. Dios nos dirá el libro de la sabiduría no quiere la muerte. Primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no ha hecho la muerte. Ni se complace en la perdición de los vivientes. Él ha creado todas las cosas para que subsistan. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas ningún veneno mortal. Y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra. Porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Con el salmo acogemos la palabra de Dios que hemos oído. Cantamos la antífona. Yo te glorifico, Señor porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Yo te glorifico, Señor porque tú me libraste Canten al Señor sus fieles den gracias a su santo nombre porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas por la mañana renace la alegría. Yo te glorifico, Señor porque tú me libraste Escucha, Señor ten piedad de mí ven a ayudarme, Señor tú convertiste mi lamento en júbilo Señor, Dios mío te daré gracias eternamente Yo te glorifico, Señor porque tú me libraste Yo te glorifico, Señor porque tú me libraste En la segunda lectura San Pablo escribe a los cristianos de la ciudad griega de Corinto para preparar la colecta a favor de la comunidad de Jerusalén El mensaje de compartir con los que viven necesidad sigue siendo plenamente actual Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos Ya que ustedes se distinguen en todo en fe en elocuencia en ciencia en toda clase de solicitud por los demás y en el amor que a nosotros les hemos comunicado espero que también se distingan en generosidad Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo que siendo rico se hizo pobre por nosotros a fin de enriquecernos con su pobreza No se trata de que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en la abundancia sino que haya igualdad En el caso presente la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos para que un día la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes Así habrá igualdad de acuerdo con lo que dice la Escritura El que había recogido mucho no tuvo de sobra y el que había recogido poco no sufrió escasez Palabra de Dios Alabamos Alabamos Señor Dispongámonos a contemplar a Jesús el Señor de la vida Acojamos su Evangelio cantando Aleluya 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 Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte e hizo brillar la vida mediante la buena noticia Aleluya 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 El Señor está con ustedes Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús regresó, cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía doce años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó, ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas, ¿Quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, Tu hija ya murió, ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo, ¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo, Talitá cum, que significa, Niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía doce años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro. Y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso es, maravilloso es, Cuando pienso que Dios me habla a mí. Maravilloso es, maravilloso es. ¿Cuándo pienso que Dios me habla a mí? Siento hermanos, hermanas, en este día domingo saludamos como siempre a aquellos que están unidos en sus casas a través del radio El Sembrador y a través de las redes y nos unimos en oración Quisiéramos recortar en esta misa de manera muy agradecida a la hermana Jovita Morán, una religiosa que falleció el viernes de madrugada en Santiago, pero ella vivía acá en Chellán hasta hace poco ha servido muchos años acá, de las hermanas Carmelitas Teresa de San José de acá de Chellán Viejo y que ha servido acá en hogares de ancianos, colegios, en el eje una hermana de 78 años que tenía cáncer hace poco y además contrajo el COVID, así que la encomendamos al Señor a la hermana Jovita Morán y agradecemos el testimonio de su vida al Señor y también vamos a recordar entre tantos sacerdotes que siempre oramos por ellos al Padre Manuel Mosquera, actual párroco de Coivueco que hoy día cumple 90 años, así que vamos a orar por él dar gracias también por su ministerio entre nosotros Bonitos textos nos tocan hoy día que nos muestran una realidad muy cercana a todos nosotros, la muerte y la enfermedad qué cercana ha sido en este tiempo de pandemia que llevamos la muerte y la enfermedad pero Jesús en medio de la muerte y la enfermedad se muestra como el Señor de la vida los personajes son dos mujeres una niña de 12 años que está enferma que se está muriendo, dice el texto y una mujer hemorroíza que también sufre hace 12 años, dice hemorragias se le va a la vida son situaciones graves, angustiosas una niña que por supuesto apena a su familia, a su padre que se está muriendo y una mujer que ha luchado toda su vida, 12 años, tratando de sanarse y que le ha ido mal ha gastado todo su dinero y le ha ido mal y una mujer hemorroíza es impura porque tiene hemorragias y al ser impura además va quedando sola porque en la cultura judía no la pueden tocar van a quedar impuros los que la tocan es una mujer que va quedando en soledad falta de amor por lo tanto bueno y estas dos mujeres son sanadas por Jesús pero además estas mujeres representan al pueblo de Israel que en sus instituciones religiosas no encuentra vida no encuentra salvación esto de que la chiquilla la niña tuviera 12 años y que la mujer hace 12 años sufriera de hemorragias que nos recuerda al número 12 las 12 tribus del pueblo de Israel el pueblo de Israel y ese pueblo busca la salvación en la ley en el templo porque ahí cree encontrar a Dios pero parece que no lo encuentra ¿en quién va a encontrar la vida la vida nueva? en Jesús el Salvador ¿y cómo se muestra Jesús en el texto? se muestra como es cercano acogedor que no le teme a quedar impuro ante tocar a la hemorroiza o tocar a la niña muerta que después fallece sino que Jesús se muestra atento cercano como el Señor que quiere salvar salvar y sanar de la enfermedad y de la muerte y vemos que el jefe de la sinagoga Jairo el padre de la niña lo invita y él va con prontitud a la casa y cuando le avisan que la niña ha muerto que para qué lo van a molestar Jesús con determinación dice no vamos y les dice a todos la niña no está muerta está dormida y se burlan de él y Jesús toma a la niña de la mano la levanta ese verbo la levanta la resucita la vuelve a la vida y la entrega a sus padres y ella vuelve a caminar y con la mujer hemorroiza Jesús se deja tocar esta mujer toca su manto y Jesús se deja tocar y se da cuenta que ha salido de él una fuerza y pregunta ¿quién me tocó? no para retar sino porque quiere saber a quién ha sanado y la mujer llena de temor va donde Jesús y Jesús le dice tu fe te ha salvado se encuentran cara a cara y le dice tu fe te ha salvado así es Jesús con nosotros así es Jesús ante el dolor y ante la muerte ante la enfermedad y ante la muerte es el Señor de la vida y él realiza el plan de Dios escuchamos en el libro de la sabiduría la primera lectura un texto cortito bonito que nos recuerda que Dios nos ha hecho la muerte Dios creó al hombre para que fuera incorruptible dice la sabiduría porque lo hizo imagen de su propia naturaleza y la muerte entró por la envidia del demonio por eso entró la muerte al mundo por el pecado del hombre entonces Dios quiere la vida del ser humano y Jesús la viene a restituir Jesús viene a ser presente a ese padre de amor que quiere siempre no la muerte del hombre sino que viva que sane y que se levante a eso se entrega Jesús bueno hermano y a eso tenemos que entregarnos también los seguidores de Jesús tenemos que entregarnos como iglesia cada día tenemos que promover defender y hacer presente siempre la vida en medio de nuestro mundo y por eso hoy día como no dar gracia una vez más no dar gracia por todos aquellos que en este tiempo de la pandemia han estado ahí preocupándose de la vida de nuestros hermanos que han estado enfermos de todos aquellos que en hospital en policlínico y en otros tantos lugares hogares de ancianos han estado ahí cuidando la vida del más frágil porque son podríamos decirlo así un testimonio de esto que hace Jesús que es sanar y levantar también quisiéramos recordar y agradecer por los sacerdotes y tanto otros cristianos buscan estado cerca ahí cerca promoviendo y cuidando la vida fíjense que dentro de las restricciones que hemos tenido como iglesia una de las cosas que los sacerdotes siempre hacen y han tenido que hacer mucho es acompañar los funerales acompañar los responsos y cuánta gente ha perdido sus seres queridos y han encontrado en ese momento de oración dentro de las limitaciones hechos en el cementerio en la parroquia a veces en la entrada de la iglesia han encontrado la palabra de Dios que consuela en un momento difícil sobre todo cuando ha habido que despedir con muy poquita gente a nuestros difuntos también muchos cristianos han estado cerca de los enfermos lamentablemente no hemos podido y hay que decirlo no hemos podido entrar a los hospitales por las dificultades de la pandemia por las restricciones a pesar de que hay sacerdotes que han querido muchas veces no lo han dejado pero muchos hermanos han estado visitando ancianos ancianas enfermos en sus lugares en sus casas o acompañándonos en sus necesidades y por eso también hoy día tenemos que recordar que tenemos que defender y promover el valor de la vida humana por eso encontramos incomprensible las leyes de eutanasia que se promueven no solo en nuestro país sino que en muchos otros lugares porque la eutanasia es una acción directa o indirecta para matar a una persona enferma con el fin de evitarle el dolor pero es una muerte es una muerte provocada o por una omisión y los médicos y todo el sistema de salud está para salvar la vida para levantar no para provocar la muerte por eso nos oponemos a la ley de eutanasia por eso tenemos que decir una vez más que encontramos incomprensible que la medicina se ponga al servicio de provocar una muerte por lo mismo también encontramos incomprensible el aborto porque el aborto es matar una vida en gestación y no podemos encontrar razonable que haya que acabar con una vida en gestación por otros supuestos valores por promover una libertad o el bien teórico de otra persona porque se está matando una vida humana y por eso también tenemos que defender siempre la vida de los más pobres de los migrantes de los pequeños de todos aquellos que por diferentes razones como vemos aquí como que se le va la vida se le disminuye la vida se les trata mal o no tienen las condiciones para encontrar la dignidad humana la que tienen derecho por eso los cristianos tenemos que estar siempre a favor de la vida de nuestros hermanos y de nuestras hermanas así que hoy día acojamos a Jesús en nuestra vida como el servidor de la vida Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia acojamos a Jesús que también nos quiere sanar que también nos quiere levantar que también nos quiere decir a ti te lo digo levántate no te quedes en la muerte no te quedes en el desaliento no te quedes en la depresión no te quedes en la falta de fe tú levántate así viene Jesús a nuestra vida y acogiendo entonces al Señor de la vida que nos hagamos testigos servidores de la vida para toda persona humana que la Eucaristía de hoy alimente en nosotros este don a Jesucristo sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Alabe todo el mundo Alabe al Señor Alabe todo el mundo Alabe a nuestro Dios Profesamos nuestra fe Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Ponce o Pilato Fue crucificado, muerto y secundado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Dirijamos a Dios la oración de toda la Iglesia Para que aumente nuestra fe Para ser testigos y signos de vida En medio de nuestros hermanos más necesitados Roguemos al Señor Escúchanos Señor, te rogamos Para que las desigualdades existentes en el mundo Sean superadas por nuestra fe comprometida con el hermano Roguemos al Señor Escúchanos Señor, te rogamos Para que el anuncio del Dios de la vida Llegue a los que viven situaciones de muerte Por la pobreza, la injusticia, la marginación Y sientan el amor de Dios Roguemos al Señor Escúchanos Señor, te rogamos Para que los países que viven situaciones de guerra Pobreza y violencia Sientan la presencia salvadora de Dios A través del apoyo de los demás pueblos Roguemos al Señor Escúchanos Señor, te rogamos Para que la celebración de la Eucaristía Memorial del Señor Que nos reúne hoy y cada domingo Nos dé aliento y fortaleza en nuestra vida Roguemos al Señor Escúchanos Señor, te rogamos Mañana asumen los alcaldes En todas nuestras comunas Así que pidamos por estas autoridades Por nuestra ciudad, por su alcalde Y por todas las comunas de nuestra región especialmente Para que sean servidores de la vida, de la justicia, de la paz Roguemos al Señor Escúchanos Señor, te rogamos También vamos a pedir por los Pedros y los Pablos El día martes, el día litúrgico Aunque mañana es el día feriado Pero pidamos por los Pedros, por los Pablos Pidamos por el Papa Sucesor de Pedro Y que esta celebración de los Santos Tan significativos para la Iglesia Renueve nuestra fe Roguemos al Señor Escúchanos Señor, te rogamos Cada uno en su corazón Dirija su legare al Señor Recibe Dios nuestro la oración de tu pueblo Tú estás en medio de nuestro y vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Lo siento Iniciamos la segunda parte de la Santa Misa Jesús renovará su ofrenda al Padre Al hacer presente su muerte y resurrección salvadoras Unámonos a su entrega Aquí estoy junto a la mesa Señor Mi vida ofrezco y mis manos te doy Te traigo el pan y el vino de amor Que se convertirán en tu cuerpo Señor En tu sangre Donde tu amor y cantidad Frente a ti estoy Señor Te entrego mi vida Mi alma escondida Dentro de mí Siempre estarás Aquí estoy junto a la mesa Señor Hoy de rodillas te pido perdón Tu sacrificio de entrega y dolor Hoy de rodillas te pido perdón Hoy se convertirán en tu cuerpo Señor En tu sangre Oren hermanos para que esta Eucaristía sea agradable a Dios el Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo por tu servidor, Jesús, nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está. Cielos, cielos y tierra, de tu gloria llenos está. Cielos, cielos y tierra, de tu gloria llenos está. Señor, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Es el Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Y acuérdate, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. La hermana Jovita, por todos los hermanos difuntos que hemos encomendado en nuestra oración, por aquellos que han perdido la vida esta semana por el COVID, admítelos, Padre, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con humildad y con confianza nos dirigimos a nuestro Padre con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Un saludo así a la distancia. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felice los invitados a esta cena Señor, no soy digno de quien esté en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Jesús ha dicho por boca del sacerdote Tomen y coman, esto es mi cuerpo Tomen y beban, esta es mi sangre Nos acercamos para alimentarnos con el cuerpo del Señor Que ha de transformar nuestra vida Y asemejarla a la suya Invitamos a quienes nos escuchan a través del Sembrador A hacer comunión espiritual Señor Jesús, creo que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo fervientemente recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permitas jamás Que pueda abandonarte Amén Creo en ti Te lo vuelvo a decir Ante mi evidente debilidad Aquí estoy Jesús Me abandono en ti Siete estoy de tu fuerza y tu bondad Creo en ti Porque es riesgo creer Y certeza de lo que nadie ve Aquí estoy Señor Vuelvo a echar mi red En tu misterioso mar sin final Y creo en ti Y creo en ti Señor Firme estoy en tu amor Pues me dejo llevar Por tu fiel voluntad Por tu gracia yo caminaré Y creo en tu gracia yo caminaré Y creo en ti Señor Y creo en ti Señor Firme estoy en tu amor A mi fragilidad Tú le dices Mi gracia te bastará Mi gracia te bastará Creo en ti Hoy Señor Vengo ante ti Bajo tu mirada Descansar Te entrego mi fe Mi esfuerzo y gratitud Pues solo tú Pues solo tú mueres por mí Hoy Señor Vengo ante ti Hoy Señor Vengo a pedir Que no te olvides de mí Que me alientes una vez más Que me vuelvas a levantar Que me vuelvas a levantar Con esperanza en tu amor Salvador En tu gloriosa resurrección Amén 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 Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tengan un bonito domingo, una bonita semana, hermanos. Nos vamos con el mensaje de Jesús que nos dice, a ti te lo digo, levántate. Él es el resucitado que nos acompaña cada día. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vamos en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Consolar a mi pueblo, dice el Señor. Hablar al corazón del hombre. Gritar que mi amor ha vencido, prepárate el camino que viene tu revento. Yo te he elegido. Yo te he elegido para amar, te doy mi fuerza y luz para guiar. Yo soy consolar en tu mirar. Consolar a mi pueblo, dice el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo te he elegido para amar, te doy mi fuerza y luz para guiar. Yo soy consolar. Yo soy consolar en tu mirar. Gloria a Dios. Consolar a mi pueblo, dice el Señor. Sacar sacarlo en tu luz. Señor, sacaré la ceguera a mi pueblo. Yo he sellado contigo alianza perpetua. Yo soy el único Dios Yo te he elegido para amar Te doy mi fuerza y luz para guiar Yo soy consuelo en tu mirar Gloria a Dios Yo te he elegido para amar Te doy mi fuerza y luz para guiar Yo soy consuelo en tu mirar Gloria a Dios Consolar Juntos hemos asistido a la Santa Misa Al encuentro con nuestra hermandad Sigamos unidos a cada instante de este y de todos los días Recordando que cada día nos ocurre al menos una cosa buena Por ello, demos gracias a Dios Y volvamos a la casa de todos Que el Padre, nuestro Padre, siempre está esperando El Sembrador El Sembrador ¡Gracias por ver el vídeo!